El exceso de velocidad y el piso mojado fueron los factores principales para que un auto compacto volara hasta caer unos 5 metros en el paso a desnivel del distribuidor vial Luis Donaldo Colosio. El vehículo estuvo a pocos metros de caer sobre un autobús urbano o de ser arrollado por este. Afortunadamente, el operador alcanzó a frenar a tiempo. Los hechos se registraron esta tarde de lunes cuando José Ruiz Rosado, de 31 años de edad, y su acompañante, Sergio Treviño Álvarez, de 38, viajaban a bordo de un Ford Fiesta Blanco sobre la avenida Cabá. Algunos testigos mencionaron que el auto pasó a toda velocidad rebasando a todos los demás vehículos. Cuando tomó la incorporación al bulevar Luis Donaldo Colosio, las llantas derraparon y tras golpear una guarnición se dio volteretas y se precipitó a los carriles del paso a desnivel con dirección al aeropuerto de Cancún. Víctor Loyo, operador de un camión urbano de la concesionaria Bonfil, señaló que al salir del túnel vio como el vehículo compacto voló enfrente de él y de inmediato pisó a fondo el freno, provocando así que el camión derrapara y quedara apenas a unos cuantos metros de impactarlo. Los dos ocupantes del vehículo particular fueron trasladados a un hospital con lesiones importantes, en tanto que peritos de la dirección de tránsito se encargaron de los trámites legales correspondientes. Con imágenes de Ricardo Vallejo, para Notivisión, David Valladolid.